Detenido por blanqueo el ex presidente de la COE, Díaz Ferrán. La policía ha detenido este lunes al ex presidente de la COE y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han informado fuentes judíacas. Estas mismas fuentes añaden que están produciendo, además, registros en distintos puntos de España. Fuentes policiales han precisado que en el marco de este operativo se están llevando más arrestos. La operación está siendo dirigida por el juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y el fiscal Daniel Campos.